Desde niña había soñado De algún día haber logrado algo Nunca pensé llegar aquí Mis sueños cumplí Agradezco a cada quien que me respalda Arriba Mexicali, Baja California Saludos mamá, papá por no tirar la toalla Aprendí a valorar Ser humilde, siempre amar Atesoro los consejos de mi abuelita La vida sigue, sigue El tiempo pasa y pasa Dejo el récord al lado No le temo al rechazo Como siempre seguiré luchando Orgullosa de mi México maravilloso Bandera más linda Verde, blanco y rojo Tengo mi pen alto No me rajo A veces caigo y caigo bajo Luego, luego me levanto Hay veces que quisiera regresar el tiempo Jugar con mis canales tan solo un momento Sin preocuparnos de nada Reír hasta quedar sin ganas Ahora solo quedan los recuerdos La vida sigue y sigue El tiempo pasa y pasa Dejo el rencor al lado No le temo al rechazo Como siempre seguiré luchando La vida sigue y sigue El tiempo pasa y pasa Dejo el rencor al lado No le temo al rechazo Como siempre seguiré luchando